Y lejate a uno que sube por querer Y lo que te da es que tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Cuéntale que yo te como toa Calentita y mojao como sopa Con mi lengua yo te quito la ropa Solo dame el lugar y la hora Me encanta cuando tú te pones freaky Salvaje conmigo te pones kinky Dame la botella de whisky Mami, danza, danza like kiki Y lejate a uno que sube mejor que él Dile a que esta noche tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Y lejate a uno que sube mejor que él Dile a que esta noche tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Suéltalo en banda, esa noche tú y yo nos vamos de parranda. Tráigate a mi quita que yo llego con mi ganga. Dile a novio tuyo que no dé meses en su cama. Yo te hago perder el control y él paga la renta, eh. Yo te lo hago mejor, por eso no lo quiere a él. Así que... Dile a tu novio que es mejor que él. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale qué beso más que él. Cuéntale, ay, cuéntale. Dile a tu novio que es mejor que él. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale qué beso más que él. Cuéntale, ay, cuéntale. Bótalo, bótalo, bótalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Bótalo, bótalo, bótalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Hoy me paso esta noche con la cubana. La rubia trae amigas pa' mis panas. Tres miles, dos botes, una cabana. Toca con mala guitarra de Santana. Toma calle pa' la casa terrorista. La cosa mamá, mami, quítate la ropa. Dale, brinca en mi cama. Tengo una vaina loca chula. Tú eres bacana. Ella le gusta la banana. Vámonos. Dile a tu novio que es mejor que él. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale qué beso mejor que él. Cuéntale, ay, cuéntale. Dile a tu novio que es mejor que él. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale qué beso mejor que él. Cuéntale, ay, cuéntale. Bótalo, bótalo, bótalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Bótalo, bótalo, bótalo. Déjalo, déjalo, déjalo.